Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma Pero realmente este es el que 100% está funcionando Y el que más rápido y más seguro podremos conseguirlo, ¿vale? Se está reportando de gente que me ha llegado Y muchísimas gracias a todos vosotros por los que me habéis mandado mensajes en Instagram Mensajes en Twitter y demás Porque muchos de vosotros me habéis ido ubicando un poco y confirmándome Pues Stark, esta me ha funcionado, Stark, esta no me ha funcionado Y de hecho tengo mogollón de capturas de gente que me ha pasado Pues que ha conseguido el Haiku, la fichita Para conseguir a Lilia de forma totalmente gratis Entonces este vídeo vamos a utilizarlo para eso Para ver la forma más rápida y otras formas que hay Vale, mucha gente comenta que se han escuchado que cuando piqueas a Thresh O estás jugando o alguien de tu equipo tiene a Thresh Se escucha la voz de Thresh de Spirit Blossom Y que en algunos de los arbustos aparecen unas flores Y que cuando pasas por esa flor o por esos arbustos Pues consigues la ficha de Haiku o la ficha de Lilia Cuando acaba la partida, ¿vale? Pero esa es poco probable, ¿de acuerdo? Está pasando muy pocas veces Y de hecho solo creo que una persona me ha reportado eso Y cree que ha sido por eso Luego está la de jugar en jungla en ranked Que eso realmente no lo saben si es porque habrán conseguido El 100% fiable que es este último del que vamos a hablar O realmente ha sido porque han jugado en la jungla Y vamos a adentrarnos directamente en el más importante Que yo creo que este es el que más os va a interesar Y es el de cómo conseguir a Lilia Lo más rápido posible y 100% fiable, ¿de acuerdo? Este método de hecho ya lo estuvimos viendo en un vídeo anterior y demás Que es el de conseguir las 300 kills o asistencias De hecho mucha gente me ha dicho que cree que no ha llegado a las 300 Pero que lo ha conseguido, ¿de acuerdo? Esto ya os digo Podéis utilizarlo el método más rápido O podéis usarlo directamente algo más lento Eso sí, es importante Tenemos hasta el día 22 Para poder conseguir la ficha Es decir, después del día 22 La ficha no se va a poder conseguir Y esto se puede conseguir desde ya Desde hoy, desde este preciso momento Bueno, desde ayer también Desde antes de ayer también Entonces se podía conseguir esta ficha ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer más rápido Tenemos que conseguir hasta el 150 kills O asistencias, ¿vale? No tiene que ser ni en la misma partida Ni tiene que ser y demás Puedes hacerlo por separado Eso es bien Si queremos usarlo rápido Ojito Si queremos hacerlo rápido y veloz Tendríamos que jugar contra bots Y piquear Evelynn, Cain o Warwick Y diréis, ¿pero por qué esos tres campeones? ¿Funciona tan bien con Sejuani? Sí ¿Funciona tan bien con Lee Sin? Sí ¿Funciona con casi cualquier campeón en la jungla? Pero os pongo estos tres Por el hecho de que os voy a decir O más o menos como lo haría yo Y que de hecho está comprobado He visto gente que ha hecho esto Ha conseguido la ficha de Lilia Con las 350 kills de asistencias En dos horas Es decir, es una brutalidad ¿Cómo? Pues básicamente tienes que piquearte Estos campeones porque son muy agresivos Y vas a conseguir todo el rato Vas a estar matando ¿Qué vas a tener que hacer? Pues básicamente te vas a tener que usar El teleport y el smite Importante, ¿de acuerdo? Es importante que piques un campeón jungla Para que el sistema te detecte Que estás realmente jugando en la jungla Porque si no, no te lo va a contar ¿De acuerdo? Eso es muy importante Como he dicho Se puede utilizar contra los bots Que quieres jugarlo en partidas ranked Porque eres main jungla Y quieres jugar solo ranked O que quieres jugar en partidas normales con colegas Lo puedes hacer Pero obviamente es muchísimo más lento Entonces, jugamos a esos tres campeones ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una limpieza de jungla total ¿De acuerdo? Aunque estén los bots puseando sus líneas Nosotros lo que vamos a hacer es limpieza de jungla total Vamos a pillarnos Vamos a ponerlo con Evelyn ¿De acuerdo? Vamos a jugar con las runas típicas de Evelyn Con las de cosecha oscura ¿Para qué? Para hacer muchísimo más daño Limpiamos jungla Volvemos a base Y nos tepeamos en línea Y a partir de ahí Empezamos a matar Cuando tengamos ya ítem Y el rabadón Importante siempre Meternos en la base Y por eso os digo Cain, Evelyn o Warwick Porque tienen mucha posibilidad ¿Por qué? Porque con Evelyn te puedes quedar En el centro de su base Sin que las torretas Siempre y cuando estés fuera del margen Para que no te vean Entonces, te vas a poder quedar ahí O con Cain o con Warwick Que son campeones que suelen aguantar Con Lisein lo puedes hacer Como he dicho antes Sí, sí que vas a poder hacerlo Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a meter en su base Y vas a estar constantemente matando Cuando tengas bastante cantidad de oro Pones un War Te vas a base Compras ítem Y te vuelves a tirar teleport Más o menos Vas a poder conseguir En torno a unas 60 70 kills Más o menos por partida Y diréis Pero es que la partida Va a ser interminable Es aburrido Sí La partida no es interminable Por el hecho de que tú vas a comer También un poquito de agro de minion Entonces todas tus calles Al final Van a acabar puseando Pero ya os digo Te metes en su base Y constantemente Empiezas a matar A todos los campeones Como ya os digo En 4, 5, 6 partidas Puedes sacártelo fácil Y más Si tienes la suerte un poco De que el sistema Te haya contado Algunas kills de antes Que hayas podido estar jugando O directamente Que no tengas la necesidad De llegar a los 350 Sino que a lo mejor En 300 Se te queden Y puedas conseguirlo Pues la verdad es que Te va a salir bastante rentable Como ya os digo Ha sido reportado El truco este O como el método este Funciona 100% Es lo más rápido Que hay Porque directamente Sacarte 350 kills O asistencias Pues no es nada Rápido Por regla en general Pero de esta forma Lo vas a conseguir Extremadamente rápido Y de todas formas Pues como ya os digo Importante que lo tengáis en cuenta Es que no funciona en Aram Básicamente porque No es el mapa De la grieta del invocador Y eso sí Estad en el rol de la jungla Por favor En el rol de la jungla No os piquéis A yo que sé A Lucian Con curar Y con el flash Porque no os va a funcionar Como ya os digo Siempre tened Un campeón Que el sistema Detecte que sí Que es cierto Que estás jugando En la jungla Y que vas a junglear Por eso os he dicho Que hagáis limpieza El passing normal Y luego ya Empecéis a la búsqueda De la skill Y por eso es importante Que uséis el teleport Porque si no vais a tardar Mogollón de tiempo En ir, venir Y demás Yo os lo recomiendo Así que uséis Teleport y smite Y lo hagáis Del tirón Así que este es el método 100% fiable Están reportándome muchísimo A mí en concreto Suscriptores Que son muy fieles Y que me fío de ellos 100% Enseñándome De estar Tengo la ficha Tengo el haiku No me pone Que hasta el día 22 La puedo abrir Y es precisamente por eso Hasta ese momento Se puede conseguir A partir del día 22 La gente podrá abrir Y podrá tener A esa Lilia Totalmente gratis Que tú dices Esto me parece un coñazo Y demás Obviamente no tienes La necesidad De por qué conseguirla gratis Si te sobran esencias Pues puedes hacerlo Pero si no tienes Demasiadas esencias Te siguen faltando campeones Quieres guardar esencias Para futuros campeones Para el emporio Para la tienda de esencias Y demás Pues yo creo que este es El mejor método Que te va a ayudar muchísimo A conseguirlo lo más rápido posible Así que sin más dilación Espero que os haya gustado Suscríbete al canal Para conseguir estos trucos Que os estamos dando Para que lo consigáis Lo más rápido posible Suscríbete Darle un buen like Para que todo el mundo Lo sepa Y compartirlo también Que creo que es muy importante Ya que a mucha gente Le puede llegar a ayudar Y mucha gente Que a lo mejor No tiene mucho tiempo Para jugar al LoL Pues le va a venir bien Tener esta campeona Gratis Antes de que salga Que yo creo que te puedes ahorrar Bastante esencias azules Y lo dicho Nos vemos En el siguiente vídeo chicos Adiós